El día que entregué el escudo, fueron muchísimas emociones encontradas. Por un lado era el saber que si no funcionaba, iba a ser muy muy complejo por todas las personas que estaban criticando lo que estábamos haciendo. También sentía que dolía muchísimo algo que estuvo aferrado a mi brazo tanto tiempo, pero que también sabía que ser entregada valía la pena, porque nuestra voz iba a ser escuchada por los que ya no son escuchados. En este capítulo de Voces en la Ciudad, le contaremos la historia de un joven a quien por su seguridad llamaremos Marcos. Este joven fue uno de los pioneros de la primera línea suroriente en la localidad de San Cristóbal. Todo comenzaba en el año 2018-2019, estaba estudiando. Debido a que empezamos a hacer procesos de marcha, nosotros no nos rendimos. Cambiamos nuestra manera de luchar, de manifestar, cambiamos nuestra manera de ser escuchados. No éramos uno, ni cientos, sino miles de jóvenes que habían tenido que dejar muchas cosas. Y empezamos a conocernos entre todos nosotros y a crear una familiaridad en la lucha. Para él, protestar fue la herramienta con la que buscó que se escucharan a los jóvenes de su comunidad. Empezamos muchos a usar, como se dice, el arte de la capucha, aguantando frío. Yo no dormía igual. Tenía uno que salir con su maleta, con dos, tres nubas de ropa. Cambiese los tenis cada vez que vaya a un lado, una cosa y lo otro. Hasta el punto que ya nosotros no teníamos una vida social. Marcos quería un cambio. Y un día se dio cuenta de que podía empezar por él. Habían unos gestores de convivencia, que ellos son de aquí, de la localidad. Entonces se acerca una vez uno y comienza a compartir con nosotros. Muy humano. Ese día el hombre, después de una manifestación, se sienta, se quita la chaqueta y se le agua en los ojos. Y ese es tan, 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 tan heavy ver, tan difícil ver, que ustedes tienen tantos espacios de participación y que este sea el medio del hecho. Y fue así como cambió su forma de lucha. Y empezamos a plantearnos de que las cosas se tienen que romper desde adentro. Si hay una estructura que no nos gusta, tenemos que empezar a hacer incidencia en los espacios. Tratar de ser garantes de que las cosas lleguen al joven, al adulto mayor, a la infancia, a la adolescencia. Hasta incluso nos ganamos un espacio en los consejos locales de juventud. El diálogo con el distrito les ha permitido acceder a nuevas oportunidades de trabajo y educación para ayudar a su comunidad. Ha valido la pena. Y hablo desde nuestro sector local. Chicos que se han acercado a nosotros con 16, 17, 18 años. Y dicen, ha valido la pena lo que ustedes han hecho porque hemos tenido espacios hasta en lo académico, en el colegio, muchas cosas. Ahora en nuestros colegios hasta entre nuestros compañeros hablamos de las cosas que ustedes hicieron. ¿Cuántas personas no se nos han acercado a nosotros después de haber entregado escudos? Diciendo, esa es la manera de pronto de solucionar el diálogo.